Principal de Valencia el clásico musical My Fair Lady y lo hace de la mano de Paloma San Basilio. Una historia de amor, cambios y mucha música. Yo creo que esto que estamos haciendo aquí es un regalo. Es un regalo del universo, es un regalo de la pasión de la gente por algo como el teatro, como el transformar la realidad en otra cosa. Es algo tan sencillo como subirte a una especie de cuadradito inocente y de pronto te conviertes en una chica que tienes 30, 40 años, 50, da igual que vendes flores. De pronto eres una princesa, de pronto eres un ser triste, de pronto eres alegre. Tienes todo el registro de emociones que un ser humano puede tener ahí arriba, en un cuadradito. Bueno, Juan, enhorabuena y bienvenido a casa. Bienvenido a casa, además. Por fin, por fin. Me apetecía muchísimo venir a Valencia con esto. Me apetecía muchísimo, ¿sabes? Bueno, Henry Hiddings, un profesor un tanto peculiar. Un profesor encerrado en su mundo, que de alguna forma desprecia al ser humano, que lo utiliza como piezas para sus experimentos, a través del lenguaje que él trabaja, de familia noble, una especie de garbanzo negro de la familia que ha salido oculto, entre comillas, con un punto de misoginia y muy seguro de sí mismo dentro de su pirámide. Lo que está pasando hoy es cierto, vosotros habéis visto. Nosotros estamos metidos en una historia y estamos absolutamente convencidos de que estamos en ella. Es que no queremos salir de ella. Cuando salimos nos meteremos en otra, pero cuando estamos ahí estamos en esa historia. Y la música es directo, las voces son directos, el sudor es directo. Todo lo que merece la pena es directo. Y eso es lo que representa para mí hacer el personaje más bonito de los cuatro, porque yo tampoco he hecho tantos, cuatro personajes que he hecho en mi vida, que es Elisa Doolittle. Maravilloso. Hay un equipo de gente, somos 70 personas en gira y tienes que ver cómo nos llevamos. Y hacía muchísimo tiempo que no había visto una unión con la gente, con el cuerpo de baile, que también son actores, que son 14 personas, 16, que es el otro protagonista también, de aquí absoluto, de 16 cabezas, ¿sabes? Ha sido maravilloso. Y este final de quiero bailar, volar y no parar jamás, quiero soñar, vivir, bailar. O sea, son como cantos de libertad, ¿no? Cantos de que por favor, que no me corten las alas, que me dejen volar. Tengo derecho a hacerlo. Y eso yo creo que contamina mucho a la gente. La gente termina siempre de pie, muy emocionada, llorando a mucha gente, porque todos necesitamos que nos digan que podemos hacerlo. Y yo me emociono mucho porque soy más tonta que otra cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!